La Mujer Pisces Bueno, ¿y tú qué eres? Preguntó la paloma. Veo que estás tratando de inventar algo. Yo soy una niñita, respondió Alicia, no muy convencida. Se encontró finalmente en un jardín hermoso, en medio de los centenos y de las frescas fuentes. La cola hacia la derecha y por favor no amontonarse. Es posible que no haya bastantes mujeres Pisces para que cada hombre tenga la suya. Por eso no es razón para indisciplinarse. Tendréis que respetar los turnos y esperar la mejor suerte. Incluso sin astrología se han difundido los rumores diferentes a los encantos de la mujer Pisces. Claro que también tiene sus puntos negativos. Pero a la primera mirada es el sueño de todos los varones desde la escuela primaria. Con un sabio toque de conejita de playboy para mejor condimento. Más vale que admitamos que la mujer moderna y emancipada con su imagen de hierro forjado ha hecho subir más aún las acciones de las muchachas Pisces. Enturbiado el aire en la senda de los enamorados por toda esa libertad que predica la mística femenina, las recatadas, bonitas y desvalidas criaturas de Neptuno tienen que ahuyentar a los hombres a palos. No es sorprendente que Pisces sea un trofeo. La mujer nectuniana, casada o soltera, rara vez trata de hacerle sombra al hombre que está a su lado. No tiene el más remoto deseo neurótico u oculto de dominarle de ninguna manera. Con alegría en el corazón deja que él le aparte la silla, le ponga el abrigo, llama el taxi, le enciende el cigarrillo y le repita hasta cansarse lo encantadora que es. Lo único que quiere es que él la proteja y se ocupe de ella. Se siente contenta y feliz de apoyarse en el ancho hombro viril y de decirle, mirándole con ojos maravillados, lo fuerte que es él y lo mucho que ella necesita de su protección en este mundo hiriente. Piensa en todos los lobos que andan por ahí en espera de devorarse a la caperucita roja. Es bastante para que una chica tenga que sacar el frasco de sales. Y aunque no sea victoriana hasta ese punto, aunque muchas del signo del pez lo son, sabrá escuchar con encanto el relato de los problemas masculinos y en momento de crisis será lo que se llama una buena compañera. La mujer de este signo piensa que su marido, amante, novio, padre, hermano y en realidad cualquier hombre puede darle una paliza al mundo entero con una mano atada detrás de la espalda y siendo los hombres como son, es muy poca la cantidad de esa fe conmovedora que se necesita para convencerles a ellos de eso mismo. La muchacha Pisces es una serena y acogedora rada de tranquilidad para su orgulloso macho, lejos del ruido del tráfico y del repiqueteo de las máquinas de la oficina. En su estanque de peces, las luces son suaves, amortiguadas, calmantes para los ojos cansados, agredido por las luces de neón y por todas esas tontas cifras de la bolsa que ella no podría entender aunque en ello le fuera la vida. Aunque si realmente le fuera en ello la vida, ya estaría sacándole punta al lápiz. En invierno, usa esponjosos guantes de angora. En primavera, faldas pulcras y vaporosas. Los veranos la encontrarán enfundada en un minúsculo bikini. En otoño, su aspecto será adorable, sentada a tu lado, viendo el partido de fútbol, con las manos en tus bolsillos, porque si no, se le enfrían, y preguntándote a ti cómo va el partido. En todas las estaciones, eternamente femenina. A riesgo de quedarse corta, diría que los hombres acuden a ella como los abejorros a un bote de miel. Tras una breve conversación con ella, un hombre se relaja instantáneamente. Se imagina un cálido fuego restallante en una noche de invierno o se ve tendido en una hamaca un fragante día de primavera sin que nadie le incomode. Ella no deja de aclarar que jamás le culparía por ningún problema que tuviera en su carrera, ni por accidentales errores. Esas cosas son siempre culpa de algún otro, no de su amado. Ella jamás le presionará para que se apresure. Para ella, el ritmo que él lleva es perfecto. ¿Necesito explicar por qué los peces hembras son las mujeres más peligrosas de todos los signos solares? Señal de alarma. Advertencia. Después de casada, es posible que te dé algunos codazos. Para ser más exactos, que te dé un montón de codazos. En cierto modo, te lo mereces por haberte dejado cegar de esa manera por sus encantos. Habrá muchísimas veces en que se muestra incluso amargamente sarcástica, pero no hay mujer que no tenga sus defectos. Y Pisces será amable con mucha más frecuencia que pendenciera. Para convertirse en una fierecilla, tiene que verse impulsada por la extrema crueldad o araganería de su compañero. ¿Y quién irá a decir que un marido cruel o aragán no se lo merece? No seré yo, yo estoy con ella. Además, su deliciosa feminidad oculta todos los fallos secundarios. Y la mayor parte de veces, la chica típica de Neptuno es dulce, soñadora y femenina. Como el pez nada al mismo tiempo en ambas direcciones, ella se adapta con toda facilidad a situaciones conflictivas que destrozarían los nervios de otras mujeres. Claro que, de vez en cuando, en la superficie habitualmente plácida de su corriente de pensamiento, pueden asomar como burbujas algunas palabras ásperas y un parloteo irritable. En ocasiones, una de esas sensibles criaturas que haya sufrido de pequeña un tratamiento severo en exceso, puede, en su amargura, separar los dos peces simbólicos de su signo. Y esto quizá resulte muy triste. Se convierte entonces en un pez solitario y desdichado que nada siempre furiosamente y que siempre que se hunde en el intento de escapar, vuelve a encontrarse consigo misma, sin comprender jamás que lo que la envenena es volver hacia adentro, hacia sí misma, su inagotable reserva de amor y de simpatía. Las drogas, la bebida y las falsas ilusiones ocultan a sus ojos la verdad y le impiden ver las rocas que hay en el río y que puedan destruirla. Pero la mayoría de las muchachas nectunianas conservan ambos peces simbólicos, firmemente unidos en una acción fluida que se desliza suavemente, primero hacia atrás y después un poco hacia adelante, de manera que nunca estarás del todo seguro del punto exacto hacia el que ella se encamina. De Piscis se dice que es un mar profundo y misterioso, donde van a desembocar todos los ríos. Si conoces algunos de sus evasivos secretos, tendrás más oportunidades de pescarla. ¿Qué es lo que la hace nadar? Ante todo es sutil. Pregúntaselo a Nicky Hilton, Michael Wilding, Eddie Fischer y Richard Burton. Todos ellos se casaron con una mujer Piscis, con la misma, en realidad, que no solo es sutil, sino a veces un poquito engañosa, cuando practica su arte de enredar hombres en sus zarcillos de esmeralda. Claro que quizás tú conozcas una señora nectuniana que luce un delantal a cuadros y una sonrisa tímida y es la síntesis suprema de la esposa consagrada, perfecta, ama de casa y madre tierna. Estarás pensando que no es ni sutil ni engañosa. Perdona que te lo diga sin rodeos, pero te equivocas. A esa mujer Piscis que te parece diferente, yo también la conozco, o conozco una exactamente como ella. Es una viuda que vive en el Bronx y se llama Paulina. También luce un delantal a cuadros y una sonrisa tímida. La caracterización completa. ¿Es posible que una imagen tan eclógica pueda resultar engañosa? Te lo diré. Ante todo, para enredar a los hombres, usa las cintas del delantal, porque no tiene zarcillos de esmeralda el año que viene, tal vez. Es una mujer pequeña que ha conseguido hacer frente a la pérdida de un hijo amado, a la angustia, el aburrimiento, la tragedia, el miedo, la pobreza e incluso a la confusión de momentos súbitos y fugaces de riqueza. Se las ha visto con las rodillas magulladas de sus hijos, sus notas, las galochas perdidas, con un marido desaliñado que los domingos insistía en invadir su pulcra cocina y con la mayor aglomeración de parientes políticos que hablaban ocho idiomas al mismo tiempo. Que se haya visto fuera de las Naciones Unidas. Ha afrontado toda esa mezcolanza que le impulsó el destino como lo hubiera hecho Rocky Graciano. A eso le llama suavidad y delicadeza. Hasta el día de hoy, sus dos hijos varones la consideran una criatura encantadora, un poco infantil, desvalida, atolondrada, que necesita protección y que no es capaz de entender del todo cómo funciona la cerradura que hay en la puerta de la calle. Es deliciosamente imprecisa y soñadora. No entiende nada de economía política, pero se las arregla para vestirse como si se saliera de Sopi o de Saps. Prepara frecuentemente comidas de siete platos para nietos múltiples y diversos. Paga el alquiler a tiempo y para las fiestas y los cumpleaños hace unos regalos increíbles. Todo con unos ingresos mensuales no mucho mayores que una de las propinas que deja Jack Benny. Se ha ganado el amor y el afecto de sus dos nueras y también de un heterogéneo grupo de amigos que abarca a la bibliotecaria, el portero, el dueño del bar, de la esquina, el frutero, media docena de gatos y de chiquillos sin dueño, el carnicero, el vendedor de periódicos y créanme o no el propietario de la casa. Creo que tiene un solo enemigo, el hombre a quien rechazó antes de casarse con su marido que probablemente debido a su decepción se refugió en la legión extranjera y cuyo nombre dudo que ella recuerde. Son mujeres sin corazón estas Pisis, sutiles y engañosas, pero no intentes decirles eso a sus vecinos. Como los vientos de marzo, tu muchacha Pisis puede pasar por muchos estados de ánimo. Es tremendamente sentimental y si sus sentimientos están heridos, llorará a torrentes. Te mirará con tal aire de reproche que te sentirás como si acabaras de disparar sobre un conejito. A veces, las mujeres Pisis piensan que están totalmente desprovistas para las difíciles batallas que impone la supervivencia. Entonces, se deprimen. Hay que decirle entonces que todos los que alguna vez han tenido la suerte de conocerla, la admiran por su profunda sabiduría y su comprensión sin límites. Normalmente, es la verdad del Evangelio. La lección más difícil que tiene que aprender la mujer Pisis es la superación de su timidez y de sus dudas. Si su miedo es muy profundo, se cerrará ante todo el mundo y después se preguntará por qué está sola. Muchas veces tiene miedo de imponerse, de exigir demasiado, de sacar ventaja, cuando esas cosas no se le pasan por la cabeza a nadie más que a ella. alguna que otra vez la mujer Pisis disimulará su timidez y vulnerabilidad con agudezas, un barniz de complejidad mundana y una personalidad frígidamente independiente. Pero todo eso no es más que una capa protectora que le sirve para ocultar su incertidumbre a los ojos indiscretos de gentes torpes que, si ella no se protegiera, heriría su sensible corazón. Conozco a una que da cause a su alma auténtica, escribiendo deliciosos poemas líricos entretejidos con el hilo de sus sueños más íntimos y secretos. Cuando no escribe es la imagen del puerco espín encallecido que quiere dar a la gente como mujer de carrera. Sin embargo, ni siquiera este tipo de piscis puede escapar a la influencia de su signo solar. Pese a su independencia habitualmente urdida, espera a que sea el hombre que está con ella, quien llame el taxi. Hay algunas cosas que uno simplemente no hace en lo que se refiere a las mujeres de Neptuno y una de ellas es no actuar como una dama en público. Pese se engaña a muchos hombres que podrían serenar sus íntimos temores y hacerla desdecirse de su frecuente afirmación de que no necesita marido, que no haría más que complicarle la vida. Imagínate una declaración semejante en labios de una mujer que necesita pertenecer a alguien más de lo que necesita dormir, comer o respirar. La mujer piscis dará todo su corazón a sus hijos, salvo esa gran porción que reserva para ti. Los amará a todos, pero tendrá cierta preferencia por los más feos, más débiles, más pequeños o enfermizos. Solo una estrella de cine nacida bajo este signo es capaz de hacer caso omiso de los rellizos bebés llenos de yuelos para adoptar al niñito lisiado y de ojos asustados. Las mujeres regidas por Neptuno son las que pueden demostrar mayor capacidad para entender la timidez de los niños y los sufrimientos del crecimiento de las torpes chiquillas adolescentes. Una madre piscis teje sobre cada cuna la leve telaraña de mil sueños. Sacrificará cualquier cosa para que sus hijos tengan todo lo que ella no pudo disfrutar de niña. Es posible que sea demasiado tolerante con ellos. Se le hace fácil, difícil imponer disciplina y hay que hacerle comprender que la falta de firmeza puede ser tan negativa como el desapego y el descuido. En cierto modo es una forma de descuido dejar librados a sí mismo a esos caracteres jóvenes que necesitan de una firme guía hasta que aprendan a nadar solos. Si peca por exceso de blandura explícaselo con bondad que piscis lo entenderá sin amargura y empezará a usar aquella vez la zapatilla. pero son muchas las mujeres de Neptuno que consiguen hallar un justo medio entre el rigor y la bondad y sus vástagos dan testimonio de ellos. Una mujer piscis estará contenta de que seas tú y y y y Gracias.